buenas y bienvenidos a una nueva noticia de choni chanel amigos como ya vaticinamos como ya contamos en nuestro canal de moda en choni chanel tenemos que decir que jorge javier no presentará la gala final de supervivientes no no lo va a hacer como todos sabemos nosotros presagiamos que es porque ya saben que va a ganar olga la semifinal y que estará en la final y porque todo el mundo querrá ver esa gran final y con ese abrazote que se deberían de dar o bueno ese choque de brazos ya no lo sabemos entre olga moreno y entre rocío flores imaginamos que la leira de verla va a ser emocionante y esperemos que ya esté allí para poder abrazarle para que pueda y para que pueda darle su mano pero hoy ya jorge javier ha dicho que sí que está un poco consternado pero que sí que él no va a presentar la gala final de supervivientes no lo va a hacer jorge javier te aguantas directamente te lo han puesto justamente viernes justamente ese día que tienes doble función en barcelona así que mira hijo que te vaya muy bien allí en barcelona y la sustituta la sustituta que se dice que va a ser la presentadora del programa no va a ser sino que la queridísima aunque nosotros este no nos ha gustado nada hemos visto un poco falsa lara álvarez lara va a ser la que va a estar allí la que no vamos a ver en el programa es lo que es lo que todo el mundo está diciendo que va a ser ella imaginamos que sí porque como han dicho ya carlos soberas se encuentra de vacaciones jordi ya se despidió de otra parte la sangre que tiene ese hombre no le vamos para una final de supervivientes puede ser que le des una taquicardia por primera vez en su vida que se subieran un poco las pulsaciones y tenemos que decir que era la que queda es lara álvarez que es la presentadora de moda del programa y es la que tiene muchísimas papeletas para que ella sea la que diga el nombre de esa gran ganador o ganadora de la final jorge javier lo ha contado entre risas con los dientecitos así un poquito como sabemos es que pone de falso pero sabemos jorge javier que aunque no lo quieras demostrar te mueres de la rabia de ver que no vas a estar en ese prime time que no vas a no vas a estar en ese última gala de supervivientes donde sabemos que es lo mágico donde sabemos que se da todo igual que la abriste igual que abriste la gala no vas a tener el honor de cerrar la gala así que jorge javier directamente solamente podemos decir que te aguantes porque igual que otras veces hemos dicho que eras un súper presentador igual que otras veces hemos dicho que nos has encantado tenemos que decir que no te has portado bien que has hablado muy mal de una persona que no se lo merecía y que estás haciendo todo lo que puedes a través de sálvame siempre con alguna pullita a holga moreno y decían que roga moreno era escarlata o jara que lo había hecho súper mal que estaba quejándose que estaba ui dramatizando sobre su situación es una persona que lleva ahí 92 días que se ha dejado a su familia tirada que se ha tenido que ir allí porque tenía que irse sí o sí porque tenía un contrato que tiene una niña que tiene dos niños más que está que ha que ha criado ella que es madre y que toda españa entera está diciendo que su marido es un maltratador y que justamente ese tabú ese tema esas cosas que tenían durante 20 años guardada que no sería la luz justamente cuando iba a coger ella el avión salió a la luz cómo sentiríais vosotros pero vamos a ver si te peleas con la vecina del quinto y al día siguiente se te sale el corazón porque te tira las pinzas de la ropa encima o si discutes con el de al lado porque te ha aparcado el coche y te ha rozado un poco el retrovisor y siempre nos ponemos y si vamos si se te equivocan en la factura de la luz nos ponemos por las nubes o donde sea o cualquier cosa o en el súper cualquier cosa porque nos imaginamos vosotros un momento las discusiones que podéis tener a diario se puede imaginar cómo puede ser esta mujer que nervios no puede tener esta mujer con el problema aunque se le vino aquí que toda españa estaba tratando a su marido de lo que lo estaba tratando por favor que echaron a su marido del trabajo de la noche a la mañana vosotros imaginé que vuestro marido se queda sin trabajo o que vosotros mismos se quedéis sin trabajo de la noche a la mañana que es una situación muy fuerte que por nadie pase por favor que parece que esta chica es de hierro y si va allí a contar sus cosas a contar lo que ella piensa a contar lo que ella siente pues entonces que es lo único que se puede encontrar pues eso que es una drama que dramatiza que vive de rocío todo eso es lo que ella se encuentra en fin nosotros como ya sabéis que aquí en toni chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en vuestro canal toni chanel tu diario rosa